Hola, buenas tardes para todos, Iglesia en el Lugar Santísimo, yo me presento, soy Estefanía Castro. El día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes un tema bien, bien interesante, pero primero les quiero contar, en conjunto, primeramente con el Pastor Alberto y Yuri, que han tenido una inquietud, una sana inquietud respecto a todos nosotros como Iglesia, vamos a empezar a trabajar un tema que tiene que ver con la psicología. Yo soy psicóloga de profesión y ellos, bajo esta inquietud, entonces me pidieron que hiciéramos unos cuantos videos con tips, con herramientas que les faciliten a ustedes manejar determinadas situaciones que se nos pueden dar en la cotidianidad con nuestra familia o a nivel personal. Así que sin más rodeos, hoy vamos a hablar de un tema bien, bien importante y que más que por estos días es algo que se ha venido desarrollando a lo largo de los años y cada vez con mayor intensidad y es la depresión. Así que hoy vamos a hablar de una pequeña introducción y a medida que van pasando los días, en otros videos vamos a ir aclarando dudas, vamos a ir dando cada vez más herramientas. La depresión, la depresión es conocido como un trastorno mental en el que se ven involucrados nuestros sentimientos, nuestras emociones, puede estar involucrada nuestra parte genética, nuestra parte social, emocional, cognitiva y esto hace que abarque gran parte de nuestra vida cuando se sufre la depresión. La depresión es únicamente diagnosticada por personas profesionales. No puedes llamarle depresión a cualquier tristeza, a cualquier mala situación o a cualquier baja de ánimo. Es algo muchísimo más grande, va a un espectro mayor, tiene una etiología muy compleja, así que no podemos ser ligeros con nuestras palabras a la hora de hablar de la depresión. Lo vamos a hablar desde el punto de vista científico, psicológico, pero también lo vamos a abordar desde el punto de vista espiritual. Primero les quiero contar, yo misma sufrí de depresión y ansiedad durante año y medio, hace ya 10 años, entonces voy a combinar un poco de la experiencia que yo tuve, cómo salí adelante con esta experiencia de la mano de Dios y de la mano de profesionales y cómo podemos ayudarnos nosotros en casa para evitar caer completamente en esta situación, en este trastorno. Así que bueno, la depresión tú la puedes empezar a identificar por pequeñas cosas. Les voy a dar un listado de situaciones con las que ustedes pueden identificar si una persona está teniendo una depresión o apenas está empezando a entrar en ella. Puede haber exceso de llanto, mucha irritabilidad, retraimiento social. Retraimiento social quiere decir que la persona disminuye su deseo de compartir con personas con las que antes le gustaba compartir. La pérdida del interés y el disfrute de las actividades de la vida cotidiana, como pérdida de interés en tu trabajo, pérdida de interés en libros, en programas de televisión o en actividades que antes te satisfacían y que hoy en día no te están llenando. Los sentimientos de culpa e inutilidad pueden ser claves, empiezan a aparecer de a poquito porque empiezas a sentir que nada de lo que haces está bien, que nada de lo que haces te gusta o nada de lo que haces te llena. Y la culpabilidad es porque justamente esa inutilidad te hace sentir culpable, como si no fueras lo suficiente tanto para ti como para el entorno. Estamos hablando aquí también de la autoestima y pérdida de la confianza. Hay sentimientos de impotencia que empiezan a meterte allá, esa idea de yo no soy capaz de hacer esto, yo ya no lo puedo lograr. Y ese tipo de ideaciones son las que empiezan a ahondar aún más ese sentimiento de tristeza, de llanto. Y nos empezamos a enrolar en nuestra mente, le damos rienda suelta y estos pensamientos empiezan a llenar espacios en nuestra vida que antes no había. Yo te lo estoy hablando desde el punto profesional primero, pero ahora voy a entrar en la parte espiritual. Si bien es cierto, tiene que ver la depresión con estados genéticos, puede tener que ver con tu relación social, puede tener que ver con eventos hormonales y con cambios en tu cuerpo, en tu sistema endocrino. Por eso es importante que antes de ser diagnosticada una depresión vayas a un médico, un psicólogo o psiquiatra y se te hagan los estudios pertinentes para no estar incurriendo en un error. Cuando hablamos en la parte espiritual de la depresión, yo te podría decir que son puertas que nosotros hemos abierto a nivel emocional, de heridas incluso del pasado, de situaciones sin resolver, de situaciones que se dieron y que no hiciste un cierre adecuado con el Señor y que en algún momento están pasando su cuenta de cobro. Son como semillas que se quedaron plantadas allí y de un momento a otro empiezan a surgir en diferentes etapas de la vida. A veces se puede dar con un evento parecido al que hayas vivido o en un evento totalmente diferente que puede hacer un recuerdo que te puede estar dando esa sensación de tristeza, esa sensación de dolor que ya les mencioné anteriormente. Así que con nuestro Señor Jesucristo tenemos herramientas también para superar la depresión. Superarla no, evitarla. Yo te invito hoy, si tú mujer, hombre, hijo, esposa, esposo, sientes que estás viviendo situaciones que te están llevando a un límite, a cosas parecidas a las que yo acabo de mencionar, es tiempo de que te levantes en la batalla y que tú, tú mismo o tú misma tomes las herramientas que el Señor nos ha dado y empieces a declarar sobre tu vida la realidad de lo que el Señor quiere para ti. Esto implica que tú debes tener un conocimiento de la palabra, no absoluto, pero pídele a Dios que te dé una palabra para ti, que te haga guerrero y guerrera para salir adelante de sea cual sea la situación que tú estás viviendo. Esto es un proceso que se da en conjunto. No puedes hacerlo tú solo, tienes que hacerle saber a las personas que están a tu alrededor que necesitas ayuda, que no te estás sintiendo bien, que necesitas del amor, de la comprensión para salir adelante de esto. No lo puedes lograr tú solo. No somos seres autosuficientes, somos seres sociales por naturaleza. Por eso el Señor nos ha dado una familia, nos ha dado amigos, nos ha dado personas que nos rodean justamente para que nosotros hagamos uso de esa sociedad. El Señor en su palabra habla mucho de la mente, pero hay un versículo específico en el que Él habla de renovar nuestra mente. Renueva tu mente, renueva renovados la mente. Así que nosotros deberíamos hacer esto es un ejercicio casi que deberíamos hacer a diario, en el que nosotros junto con el Espíritu Santo le pidamos que lave nuestro cerebro, que limpie todas las impurezas, que limpie nuestro corazón de toda mala semilla que haya sido sembrada y que nos ayude a identificar cuáles son esos dolores, cuáles son esas situaciones que están sin resolver y que hoy pueden estar afectando mi corazón, mi corazón, mi mente y mi comportamiento. Es importante que hagas el ejercicio en conjunto con el Espíritu Santo, contigo en una disposición absoluta y si consideras que necesitas la ayuda médica, buscar la ayuda médica. No tengamos miedo de buscar la ayuda profesional. Por ser cristianos a veces creemos que, ¿qué van a decir de mí? No, entonces yo ya no soy un buen cristiano porque tengo depresión, yo ya no soy un buen cristiano porque estoy sintiendo esto, algo hice mal. Debemos eliminar de nuestra mente el prejuicio de lo que el otro dirá. Debemos pensar en lo importante que es tener ahorita una salud mental, emocional, en el corazón y espiritual. Así que mis queridos amigos, amigas, en esta mañana o esta noche, yo les invito a que leamos el Salmo 27, cada uno allí en su casa y que hagamos esa reflexión y entendamos que no hay batallas que peleamos solos, que siempre está el Señor por delante de nosotros. Pero nunca, nunca pares de adolarle, de alabarle, de glorificarle por todo lo que Él es. No solamente por lo que te da, es por lo que Él es, por lo que significa Él en tu vida. Dignifica al Señor en tu vida. Él es el único que te va a dar la sanidad completa y absoluta, tanto física como del alma. Así que leyendo este Salmo 27, decláralo con fortaleza. Es el Salmo que el Señor me dio a mí en momentos difíciles y fue un Salmo que constantemente repetía y repetía y repetía, sabiendo que aun cuando acamparan ejércitos en contra mía, yo sabía que el Señor estaba allí y que yo debía estar confiada, que mi confianza era Él. La confianza hoy mujer, hombre o joven o niño que puedas estar sufriendo una situación de depresión es, el Señor está contigo, tu corazón no debe tener, en el perfecto amor no habita el temor y el amor es nuestro Señor Jesucristo. Espero que esto que hablamos el día de hoy, que apenas es un abrebocas, sea de mucha utilidad en tu corazón y en tu vida y que para los siguientes videos construyamos en conjunto sus necesidades junto con las respuestas que se necesitan. Así que gracias Señor por este tiempo hermoso que nos estás regalando Señor para edificar nuestro corazón. Te pedimos Señor que tú a cada persona allí en su casa Señor le muestres en su corazón qué situaciones o qué cosas pueden estar haciendo que crezca una tristeza tan profunda en su corazón no en su vida Señor. Sé tú Espíritu Santo quien llenas las vidas de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, de los niños de nuestra iglesia Señor. Sé tú mostrando y guiando Señor Padre Dios. Limpia toda tristeza Señor Padre Dios que pueda existir en sus corazones. Limpia Señor Padre Dios la mente y renueva la mente Señor Padre Dios. Pon allí a tu Espíritu Santo para que seas tú quien procesa estos corazones y estas mentes Señor. Que sean los pensamientos de Cristo y no nuestros propios pensamientos Señor Padre amado. Gracias te damos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Un abrazo.